¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres esta Navidad? ¡Que caiga nieve en Panamá! ¡Mmm! 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 ¡Se gusta compartir! ¡Porque la Navidad comienza aquí! ¡Ven a Metromall y vive la emoción! ¡Ven a Metromall y vive la emoción! ¡Ven a Metromall y vive la emoción! ¡Oh, oh, oh! ¡Y recuerda, sigue cayendo nieve en Metromall! ¡Ven a Metromall y vive la emoción!